Selecciono toda esta zona, me voy a filtro, igual. Le damos OK. Control-D, para deseleccionar, hablemos el antes y el después de la zona de la mandíbula. Voy a pasar a retocar los labios y la nariz. Voy a seleccionar esta zona de la nariz. Me voy a filtro, licuar. Voy a coger esta vez la herramienta de encoger, que es esta de aquí, desinflar. Voy a aumentar el tamaño. Le voy a dar un par de toques. Ahora voy a coger la herramienta de desplazar, que es la primera de todas. Bajo el tamaño del pincel. Bien. 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 le damos ok voy a subir un poquito aquí le damos ok selecciono la zona de la boca nos vamos a filtro, licuar voy a coger la herramienta de inflar que es esta de aquí le voy a dar un toque aquí en el medio en esta zona le damos ok control D ahora lo que voy a hacer es retocar este pequeño defecto aquí en el ojo me voy a ir a vista píxeles reales esto es debido a la iluminación entonces lo que vamos a hacer es coger la herramienta de lazo selecciono todo esto mayúsculas F5 nos vamos a según el contenido le damos ok no nos ha quedado bien como veis control D para deshacer control D para deseleccionar y lo que vamos a hacer es coger la herramienta de corrector puntual vamos a ampliar más la imagen voy a coger un tamaño menor de pincel y voy a empezar a hacerlo con esta herramienta que va a ser más precisa ahí está ahí está y vamos corrigiendo ese defecto que tenía y vamos corrigiendo ese defecto que tenía y vamos corrigiendo ese defecto que tenía a mí personalmente no me gusta por ejemplo aclarar demasiado el ojo ya que queda un poco artificial y como os digo estas técnicas que estamos viendo es más apropiada para el retrato de moda y por lo tanto lo que nos interesa es una vez que hemos finalizado de realizar nuestro retoque seguir reconociendo la persona que que le hemos hecho la foto bien pues una vez corregido esto aprieto control 0 encajo en pantalla vemos el antes y el después en el ojo sobre todo bueno pues vamos a ir al siguiente paso bueno ya para finalizar el último paso va a ser crear una capa de ajuste de tono saturación nos vamos al icono de capas de ajuste desplegamos y nos vamos a tono saturación una vez que tenemos creada ya la capa de ajuste voy a aumentar la saturación al 100 de este modo lo que vemos es cómo afectan los colores por ejemplo en el fondo están afectando los cianes y los azules como veis en la piel está afectando los rojos y los magentas así que ya más o menos haciéndome una idea voy a volver a poner la saturación a 0 y ya habiéndome hecho una idea lo que voy a hacer es desplegar esta pestaña en primer lugar voy a trabajar con los azules me voy a los azules y voy a bajar la saturación en torno a un 70 voy a dejarlo en un 70 aproximadamente me voy a los cianes voy a bajarlo también a un 70 aproximadamente ahora me voy a ir a los rojos y voy a bajar la saturación a 50 aproximadamente me voy a los magentas y hacemos lo mismo nos vamos a saturación y bajamos a menos 50 y ahora nos vamos a la capa de tono saturación nos vamos a opacidad y vamos a bajar la opacidad a un 50% veamos el antes y el después como hemos corregido esas dominantes y queda un color mucho más natural de acorde a lo que yo veía además en el estudio a la hora de hacer la foto y bueno pues hasta aquí este tutorial lo único que estoy viendo un pequeño defecto que me ha quedado aquí que voy a ir a arreglarlo en un momento voy a crear el último combinado control, alt, mayúsculas, tecla E creo ese combinado hay una manchita aquí al lado de la boca que la voy a quitar voy a ir a vista, pixeles reales me sitúo en la zona que voy a corregir cogemos un pincel de corrector puntual de estos que tenemos aquí herramienta pincel corrector puntual y voy a seleccionar la zona que quiero corregir que es esta y esta otra manchita también veamos el antes y el después ahí vemos el antes está ahí la manchita y el después ya sin la mancha bueno pues ya ya habríamos concluido el tutorial lo único que voy a hacer es darle un pequeño toque personal que voy a hacer ahora mismo voy a aplicar un procesado de los plugins de NIC Software el cross processing se nos abrirá ahora la interfaz aquí tenemos la interfaz nos vamos aquí donde pone método desplegamos esta pestaña como vemos pone C41 a E6 el C41 es el revelado de toda la vida de laboratorio y el E6 es el revelado de diapositivas el C41 se corresponde a la película de toda la vida como os decía y cuando pone aquí E6 a C41 es el cruzado son cruzados entonces bueno voy a ver cuál me interesa aplicarle como la chica es morena es posible que la acabe aplicando este el C01 el L05 no funciona tampoco mal voy a aplicar el C01 que le da más contraste la intensidad la voy a dejar al 20% acepto y ahora lo que vamos a hacer con esta capa lo que voy a hacer es bajar la saturación perdón la opacidad para que no salga tan saturado y voy a poner la opacidad en torno a un 20% un 15% no más quiero que sea muy sutil el efecto ahí vemos el antes y el después apenas no creo que lo podáis apreciar en el vídeo si os fijáis más que nada en esta zona de sombra ahí si os vais a dar cuenta del efecto aumenta un poquito el contraste en la imagen bien bien bueno pues ya hemos acabado este tutorial espero que os haya servido de ayuda como veis hemos trabajado el tema de las imperfecciones para empezar hemos abierto en cámara RAW en cámara RAW hemos visto como retocar los parámetros adecuados para la fotografía y bueno pues luego hemos ido retocando la piel de manera que no hemos perdido su textura original voy a darle a vista a pixeles reales para que lo comprobáis vosotros mismos aquí como veis seguimos conservando los poros de la piel voy a poner la imagen original esta es la imagen original con sus manchitas de maquillaje etc. etc. hemos retocado también el volumen de la cara esta es la imagen final veis como cambia control 0 para encajar la imagen en la pantalla y como os decía bueno pues espero que os haya servido de ayuda que lo pongáis en práctica y hasta el siguiente tutorial un saludo a todos y y y y y